Hola a todos, mi nombre es Iván, Iván Montero, soy de la comunidad de Arteaga, Michoacán, que está ubicada en la Sierra Madre del Sur, que es de la región de la Sierra Costa. Mi comunidad se encuentra ubicada a una hora de la costa michoacana. Y pues desde muy chico, yo como cualquier habitante de la región, pues crecí rodeado de cerros, yendo a las plazas a pasear los domingos después de que se acababa la misa, pues las fiestas del pueblo, el 2 de febrero, ya de la Candelaria, yendo a bailar los ozones, minuetes, yendo a pescar con el tío, yendo a la playa también a visitar a la familia, y cortando frutas del campo, del cerro. Y todo esto, todo esto es inevitable, todo esto es parte de nuestra cultura, y influye en la sensibilidad de cómo uno crea, ve, siente o se enamora. Mi labor es el reflejo de cómo viví, de las veredas o campos donde mis pasos agarraron camino. Es el verde árbol de pinzán del cual año tras año corté su dulce fruta. Hoy en día, me sería imposible entender mi obra sin reconocerme, ante mi contexto y los míos. Es ahí donde encuentro los orígenes del camino que elegí. Iván, el aprendiz de grabador, se debe primero a las danzas que los campesinos hacían en cada uno de los cuatro barrios, para pedir a los dioses del buen llover que anotaran sus parcelas en las largas listas del temporal y las cabañuelas. Esta tierra árida, calurosa y templada, llenó mis ojos de maravillosos colores, olores y sabores. Fui aprendiz de artesano ya hace varios años. Antes de aprender a usar la gubia, aprendí la alquimia del saber curtir un cuero. La labor del grabador o grabadora en México estuvo ligada íntimamente con los triunfos y problemáticas de su gente, grabando con todo esto surcos de esperanza donde solo crecía desesperanza. Es en estos caminos que reivindico mi oficio. Yo no intento ni pretendo innovar para destacar. Solo considero esto mi oficio, dándole continuidad a los surcos que labraron en piedra esa gran playa de artistas de la gráfica popular mexicana. José Guadalupe Posada, Manuel Manilla, Leopoldo Méndez, Luis Arenal, Pablo Higgins, Raúl Anguiano, Ángel Bracho, Alfredo Salce, Mariana Jampolski, Fanny Rambel, Adolfo Mexiak y en Uruapan Manuel Pérez Coronado. Artesanos de lápiz y la gubia, cercanos al pueblo, involucrados en el quehacer cotidiano del vivir en comunidad. Arte vivo que crece, habla y se mueve. Crecer bajo la sombra del guisache, ser parte del día a día y del contexto donde nos tocó vivir. Buscando en lo más cercano de nuestro México profundo esa mirada sensible que tanta falta hace. Crecer como el guisache en el campo, alejado de las formas y discursos eurocentristas que pretenden dejar sin voz a la diversidad cultural de nuestro territorio. De abajo hacia arriba crece el maíz y es así como pretendo seguir creando o vivir mi quehacer como artista. De abajo hacia arriba crece el maíz y es así como pretendo seguir creando o vivir mi quehacer como artista.